...muy buenas y bienvenidos otra semana más a Jaleo... ...ya saben el programa con más arte de Onda Cádiz Televisión... ...el espacio dedicado al flamenco de la Televisión Municipal... ...como todas las semanas les tenemos preparado... ...un cartel de lujo para nuestro tablao... ...¿quieren ver una pista? Pues dentro sumario... ...tendremos en plato al cantaor Raúl Gálvez... ...que nos adelantará sus últimos proyectos... ...conoceremos los detalles del libro... ...el afinador de noticias del musicólogo Faustino Núñez... ...y nos deleitaremos con la apuesta sonora... ...de tres jóvenes flamencos gaditanos... ...dentro del Patrimonio Flamenco 2018... ...pues enseguida les ampliamos todos estos temas y muchos más... ...todos los que tenemos aquí esta semana en el plató... ...en el tablao de Jaleo... ...pero de momento nos vamos de viaje sonoro... ...y nos vamos a conocer un poco de literatura... ...relacionada con el flamenco... ...para ello estamos en la Casa Pemán... ...en la casa, en la sede de la Fundación Cajasol... ...porque allí se ha presentado un libro muy interesante... ...sobre los orígenes del flamenco... ...que viene de la mano de un gran investigador... ...y musicólogo Faustino Núñez... ...se trata del afinador de noticias... ...ojo, miren... ...conocer los orígenes del flamenco... ...a través de su historia contada en recortes de prensa... ...eso es lo que ofrece el afamado musicólogo... ...e investigador Faustino Núñez... ...en su libro El afinador de noticias... ...una obra en la que recopila... ...todo el trabajo documental publicado en su blog... ...desde 2009 sobre la matriz del flamenco... ...Núñez asegura que la edición del libro... ...es fruto de una necesidad... ...por eternizar su trabajo... ...bueno, un amigo, Norberto Torres, me dijo... ...hombre, esto de internet... ...esto de internet... ...un día apagan... ...internet y se pierde todo... ...entonces dije... ...me dice él... ...haz un libro, hombre... ...que un libro queda para siempre... ...entonces cogí el blog... ...que eran más de 300 entradas... ...y lo adapté al libro... ...lo ordené... ...pues las entradas iban ordenadas... ...según iba subiendo... ...sin un orden cronológico... ...entonces lo ordené cronológicamente... ...y ha quedado desde 1610, que es la primera... ...hasta 1977, que es la última... ...y bueno, pues es casi una historia del flamenco... ...van recorriéndola, ¿no?... ...año a año... ...no, ahí hay muchas noticias... ...date cuenta que la prensa gaditana... ...excepto los trabajos de Javier Osuna... ...y de Antonio Barberán... ...no había sido estudiado de una forma sistemática... ...yo me fui durante cinco años... ...a partir del año 2000... ...cuando dejé la compañía de Antonio Gález... ...me vine a Cádiz, me metí en la hemeroteca... ...y allí todos los días iba mirando... ...los periódicos año a año... ...y claro, empecé a encontrar... ...pues noticias... ...la primera vez que se habla de alegrías... ...la primera vez que el Silverio canta... ...de vuelta de Montevideo... ...la primera noticia de Soleá... ...la primera vez que se baila la Soleá... ...entonces claro, encontré ese escarbar... ...en la cuna... ...entonces me encontré al planeta... ...encontré a Lázaro Quintana, su sobrino... ...la primera vez que se habla de un cantante flamenco... ...que es en 1847... ...bueno, la verdad que son noticias bastante inéditas... ...muchas de ellas, después ya los compañeros... ...del blog las han ido cogiendo... ...citando... ...unos más que otros... ...pero citándolas... ...es un trabajo... ...que ya lleva desde 2009... ...en internet... ...pero claro, el formato libro... ...pues le da esta... ...compilación y esta forma... ...que yo creo que es muy interesante". Al preguntar al autor... ...sobre los orígenes del arte del volante... ...y el quejío... ...Núñez asegura que según sus investigaciones... ...tiene su fuente en Cádiz... ...y luego crece en Sevilla... ...subraya que es una evolución... ...de la mezcla de músicas diferentes... ...como la escuela bolera... ...o los cantes gitanos. Bueno, el origen del flamenco es el resumen... ...de la historia de la música española... ...que se concentra... ...en todo el... ...el cante... ...el toque y el baile... ...¿en dónde?... ...pues para esto hay muchas teorías... ...todo apunta que el flamenco nace... ...en estas tierras... ...entre Cádiz... ...la isla... ...el puerto... ...Jerez... ...después llega a la Sevilla... ...y ahí es donde ya se... ...profesionaliza definitivamente... ...y toma la forma... ...que hoy conocemos... ...pero el flamenco como cualquier música... ...es producto de la evolución... ...entonces la música como la materia... ...ni se crea ni se destruye... ...sino que se transforma... ...entonces ahí hay... ...bebe de las fuentes de la escuela bolera... ...de los cantos gitanos... ...y ahí hay una gran... ...fusión... ...de músicas... ...que da lugar a esta... ...a este género tan espectacular. En su labor documental... ...Núñez destaca algunos momentos... ...de éxtasis investigador... ...como cuando descubrió navegando... ...en hemerotecas... ...momentos de la carrera... ...del planeta... ...interpretando Polo de Cádiz... ...o de Ronda. Bueno la verdad que el día que encontré... ...a Silverio... ...que volvía de América... ...el año 1864... ...y me encuentro la noticia... ...don Silverio Franconetti... ...cantará una selección... ...de su brillante repertorio oriental... ...esto me... ...me llevé una gran alegría... ...también el día que encontré al Kiki... ...a Teodoro N... ...el Kiki... ...cantará por Alegre ¿no?... ...que son las alegrías... ...bueno el año 69... ...y bueno estas cosas la verdad que te llevas... ...cuando estás mirando periódicos... ...y a lo mejor hay un año que no encuentras nada... ...de repente encuentras una noticia de eso... ...cuando encontré al planeta... ...cantando los polos... ...el Polo de Tobalo... ...el Polo de Cádiz... ...el Polo de Jerez... ...el Polo de Ronda... ...claro esto te lleva grandes alegrías ¿no?... El musicólogo invita al aficionado... ...a viajar con él por este caramelo... ...para los amantes del flamenco... ...que supone el afinador de noticias... ...un libro para enamorados como él... ...bueno el afinador de noticias... ...es una visión de la historia documentada... ...del flamenco... ...aquí no hay invenciones... ...de nada... ...esto es... ...lo que la prensa nos dice... ...flamenco es una música... ...que también hay muchas noticias... ...que no estarán en los periódicos... ...nunca están... ...en la intrahistoria ¿no?... ...pero si hay... ...una parte documentada... ...que aquí está... ...porque el afinador de noticias... ...es un libro... ...que viene acompañado... ...de todas las notas de prensa... ...comentadas por mí... ...entonces... ...son datos... ...que están ahí... ...que no me los he inventado yo ¿no?... ...bueno yo intento aportar... ...mi granito de arena... ...a este género tan... ...maravilloso... ...que tenemos la suerte... ...de compartir... ...todos los españoles... ...los andaluces ¿no?... ...que es el flamenco... ...yo como Vigués... ...soy... ...pues... ...un enamorado de esta música... ...pues ya ven... ...no pierdan la ocasión... ...si pueden... ...de leer ese afinador de noticias... ...de el gran Faustino Núñez... ...sobre los orígenes del flamenco... ...y hoy tenemos con nosotros... ...en plató uno de los cantadores... ...gaditanos con mayor proyección... ...una garganta de plata... ...un gran conocedor... ...de los cantes de Cádiz... ...un cantador que tiene... ...grandes reconocimientos... ...el último el concurso de cantes... ...por Soleá de Juanito Villar... ...y que también ha pisado... ...el gran Teatro Falla... ...presentando trabajos... ...como su disco... ...Cantiñas de Majareta... ...pero hoy... ...lo tenemos con nosotros... ...para que nos cuente... ...sus proyectos más inmediatos... ...está con nosotros... ...Raúl Galvez... ...Raúl, muy buenas... ...Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno Raúl, no paras, ¿eh? Hemos dicho lo del disco... ...lo del Cantiñas de Majareta... ...pero es que tienes un mes de diciembre... ...y enero repleto de proyectos, ¿no? Bueno, sí, siempre intentamos... ...no parar, ¿no? ...en este... ...en esta afición... ...que nos une, que es el flamenco... ...y gracias a Dios... ...que es mi profesión... ...Raúl, la primera cita, ¿no? ...que tienes de manera más inmediata... ...es el próximo 27 de diciembre... ...una cita que se llama... ...Reuniones de Cabales... ...un proyecto nuevo que ha surgido... ...que ofrece una nueva visión del flamenco, ¿no? Cuéntame un poquito... ...porque me parece muy interesante el proyecto... ...y me gusta... ...y tenía, ¿no? ...la suerte... ...y tengo la suerte de que nos lo cuentes... ...aquí en el plato de Jaleo. Bueno, Reuniones de Cabales... ...es un... ...bueno, es un proyecto ya que... ...que lleva tiempo haciéndose... ...como tú bien sabes... ...y que es una iniciativa de Inés Voto... ...que, bueno, que lo que viene es a... ...a reproducir el flamenco... ...y llevar el flamenco... ...a su estado más íntimo, ¿no? ...que son las reuniones, ¿no? ...o las fiestas privadas también, ¿no? ...que, aludiendo a ese comentario, ¿no? ...que siempre se ha hecho... ...que el flamenco de verdad se escucha en un cuarto, ¿no? ...pues, de esta manera... ...esta iniciativa lo que pretende es... ...llevar el flamenco de artista con cierto prestigio... ...a un lugar íntimo... ...donde se pueda escuchar al artista... ...de la manera más cercana, ¿no? Muy cercano, casi íntimo, ¿no? ...es volver otra vez, digamos, a los orígenes, ¿no? ...del flamenco, cuando los cantadores y los bailadores... ...encontraban casi a sus madrinas y a sus padrinos, ¿no? ...en el mundo del flamenco. Exactamente, el flamenco se desarrollaba inicialmente... ...en estos ambientes, ambientes familiares... ...y ambientes de reuniones... ...donde gente en concreto quería escuchar flamenco... ...y contrataba a unos artistas... ...o reuniones de toreros... ...o una fiesta particular... ...y ahí es donde, eso, antes de dar salto a los escenarios... ...donde se desarrollaba el flamenco más puro, ¿no? ...esas reuniones de cabales, ¿no? ...en esa reunión de cabal que va a tener lugar... ...el día 27 de diciembre... ...en la Asociación Aires de Cádiz, por cierto... ...a partir de la una y media de la tarde... ...vas a compartir cartel con grandes, ¿no? ...con grandes del baile, con grandes del cante, ¿no? ...porque Anabel Rivera podemos decir que es hasta cantaora, bailaora... ...que es de todo, ¿no? Reyes Martín, Anabel Rivera, Juan José Alba y Raúl Gálvez... ...¿qué vamos a ver en ese recital? Bueno, en ese recital vamos a ver... ...pues yo creo que es un reencuentro también... ...que tengo yo con los compañeros, ¿no? ...con los que ha pasado algún tiempo... ...de que nos hemos trabajado juntos... ...por circunstancias de agenda y eso... ...y que para mí va a ser especial, ¿no? ...porque es mi primera aportación a estas reuniones de cabales... ...y como ya digo, un reencuentro con artistas... ...en esta categoría, ¿no? ...como Anabel Reyes y Juan José a la guitarra... ...que desde aquí les mando un fuerte abrazo. ¿En qué va a consistir exactamente ese espectáculo? Pues va a ser cante flamenco... ...prácticamente al desnudo, ¿no? O sea, sin aditivo y de la manera más pura, ¿no? ...y más flamenca que he entregado al público... ...en cuerpo y arma y sin distracciones. Como tú siempre haces, ahí te vemos en el Gran Teatro Falla también... ...cuando presentaste, ¿no? Ese maravilloso disco, esa cantilla de Majareta. Raúl, ¿en qué momento de tu carrera te encuentras en este momento? Bueno, me encuentro ahora en un momento... ...en el que estoy abordando nuevos proyectos... ...con ganas, con mucha ilusión... ...y también, pues, muy enfrascado en proyectos también del ámbito docente, ¿no? ...como en cursos donde acompaña a mi señora Oliva... ...que este año concretamente hace 25 años... ...que se dedica a la docencia, tanto en el ámbito privado... ...como en el conservatorio... ...y bueno, y con ganas de empezar este año, ya te digo, con... ...con proyectos que tenemos entre manos... ...tanto ella como yo... ...y bueno, con Sergio Monroy... ...también tengo mis proyectos de Único... ...que ya va a empezar muy prontito a funcionar... ...en este próximo año... ...y, en fin... ...muchísimas cosas... ...trabajando y estudiando porque aquí no... ...te puedes parar de estudiar, claro... ...Raúl, a ver, cuéntame eso de la universidad... ...porque es un curso muy interesante... ...que va a tener lugar, va a empezar el 11 de enero... ...que vas a estar, es verdad, como has comentado... ...con la bailadora, con la gran Oliva Cordero... ...en un curso en el que vais a desarrollar... ...temas relacionados con la textura rítmica, ¿no? ...con el aprendizaje del flamenco... ...cuéntame un poquito en qué consiste... ...bueno, este curso en concreto... ...nace como edición, digamos, de otro concurso... ...que ya es tradición en la UCA... ...que se lleva realizando desde 2009... ...que se llama el ABC del flamenco... ...y, claro, como ha tenido éxito y afluencia, ¿no?, de alumnos... ...pues hemos querido ampliar un poco más, ¿no?, y hacer este curso... ...que como tú bien dices, es baile flamenco... ...pero está un poco más enfocado al aspecto rítmico... ...y se trata únicamente de acercar el flamenco al ámbito universitario... ...desde el punto de vista que no requiere una formación previa... ...sino únicamente ganas de conocer este arte y de disfrutarlo... ...y acercárselo a la universidad... ...es una de las culpables y que la... ...apoya muchísimo el flamenco... ...Carmen Pérez, perdón... ...Carmen Pérez, la coordinadora, perdón... ...y ella está apoyando mucho el flamenco en la universidad... ...y más concretamente lo que es la danza, ¿no?, flamenca. Es una iniciativa de ella, ¿no?, como hemos dicho... ...un curso destinado al aprendizaje del flamenco... ...a relacionarse con él, ¿no?, a coquetear un poquito con este arte... ...y aprender a apreciarlo, tal vez también ese es el destino. Claro, yo creo que, bueno, nosotros somos fieles defensores... ...de que el flamenco tiene que estar a todos los niveles... ...en nuestra región, en Andalucía... ...tiene que estar presente a todos los niveles, ¿no?, y... ...y, bueno, nosotros queremos aportar ese granito de arena... ...desde, desde todos los niveles formativos... ...y es una manera más de que, de que llegue el flamenco... ...a gente que quizá no lo ha experimentado en su propia carne... ...nunca, pero que tiene una curiosidad y la universidad... ...pues puede acercarse de esa manera al baile flamenco. Es una manera de acercarse al baile flamenco y al cante también... ...o está destinado, sobre todo, está enfocado... ...en la materia de la danza. Está enfocado... Porque habla también de compás, ¿no?, y el compás... ...yo creo que el baile sin el cante... Claro, está enfocado a la danza, ¿no?, porque esto... ...está dentro de la escuela de danza... ...pero sí que es verdad que hacemos hincapié en el ritmo... ...por eso yo voy con la guitarra... ...y apoyo un poco lo que es la clase... ...intento ilustrar un poco rítmicamente y con el cante... ...los pasos que va enseñando Oliva... ...y haciendo explicaciones muy concretas sobre el ritmo... ...que, bueno, que el ritmo flamenco tiene unas peculiaridades... ...que hay que entenderlas... ...intentamos acercarlas de la mejor forma posible. ¿Por qué esa necesidad de pasar al flamenco desde el punto de vista de la pedagogía, Raúl? ¿Por qué investigar en ese campo? ¿Es verdad que muchos flamencos ahora tenéis la necesidad de explicar un poquito... ...vuestro sentir, ¿no?, en el flamenco, para acercarlo? Claro, bueno, principalmente es porque... ...es un bien cultural de la tierra, es un tesoro que tenemos... ...es algo muy admirado fuera de nuestra tierra... ...y que a lo mejor es desconocido en ciertos momentos en nuestra tierra... ...o incluso es mal catalogado, ¿no?, porque muchas veces se llama un flamenco a lo que no es... ...o metemos dentro del paraguas del flamenco cualquier música que tenga una estética parecida... ...pero que realmente, y yo creo que la mejor manera de evitar confusiones... ...y de generar también más afición, que con ello generamos más unidad, ¿no?, en el flamenco... ...acercando el flamenco realmente tal y como es... ...y sin disfraces de ningún tipo, para que ya luego cada uno pueda juzgar por sí mismo... ...lo que le gusta y lo que no. Pues vaya maravillano ese curso que va a tener lugar a partir del 11 de enero, ¿verdad? Pero supongo que las inscripciones se abrirán antes. Las inscripciones ya están en plazo de inscripción, desde la página de la UCA... ...se puede inscribir cualquier persona, ya digo, no tiene por qué tener una base... ...formativa de ningún tipo de flamenco y nada, y a disfrutarlo... ...se estrena el primer viernes después de la fiesta. No hay que tener ningún requisito, no solo ser mayor de 16 años, eso sí. Exactamente, eso sí. Y amar el flamenco. Y, hombre, y tener ganas de aprender. Y tener ganas de bailar. Raúl Galvez, muchísimas gracias por este ratito, por contaros vuestros proyectos... ...y también invitarnos a descubrirlos con vosotros. Muchísimas gracias. A ti, gracias a ti siempre que me des un laito en tu programa. Hombre, por supuesto, esta es tu casa. La de todos los flamencos de Cádiz. Raúl Galvez, muchísimas gracias. Señores, pues qué placer, ¿no? Y qué invitación a participar en ese curso con Raúl Galvez y con Oliva... ...que van a dar en la Universidad de Cádiz para acercar un poquito... ...el mundo del flamenco a aquellos que lo amamos, ¿no? Que amamos ese arte. Señores, nos vamos un ratito a publicidad, unos minutitos... ...el tiempo de una patadita flamenca. Pero regresamos con muchísimas cosas. No se vayan, ¿eh? Que les vigilo. ¡Vamos! No se vayan... Gracias por ver el video.